Las enfermedades más devastadoras son aquellas que no muestran síntomas alarmantes, aquellas que son silenciosas. El aumento de sed, pérdida de peso, aumento en la cantidad de orina por día, aumento del apetito exageradamente, así como sentirse cansado. Podrían considerarse acciones cotidianas, síntomas que pasan desapercibidos y no generan alarma a quien los padece. Sin embargo, estos comportamientos son de una persona con diabetes, la enfermedad silenciosa. Es una enfermedad crónica, es decir, de larga duración y progresión lenta. No tiene cura, pero es controlable. Cuando nos alimentamos, nuestro organismo descompone lo que ingerimos, transformándolo en glucosa o azúcar, misma que da energía al cuerpo. Pero para que la glucosa sea transformada en energía, debe llegar a nuestros órganos. Por ello, se transporta por el torrente sanguíneo. El páncreas es el encargado de generar una hormona llamada insulina, que se encarga de transportar de manera eficaz a la glucosa. En este proceso, pueden ocurrir dos fallas si no cuidamos nuestra salud. 1. El páncreas no genera suficiente insulina, por lo que la glucosa obtenida de los alimentos no cumple su función, acumulándose en la sangre, elevando los niveles de azúcar en el cuerpo. Se le denomina diabetes tipo 1. Afecta a niños y jóvenes. Esta no tiene cura. Los pacientes deben inyectarse insulina de forma regular. Por otro lado, la diabetes tipo 2. El páncreas sí produce insulina, pero esta no funciona correctamente en nuestro organismo, elevando los niveles de azúcar. Afecta a los adultos. Se controla siguiendo un plan de alimentación, manteniéndose activos y tomando medicamentos. A largo plazo, el acumulamiento de azúcar en la sangre puede provocar problemas de visión, enfermedades de riñón, problemas en los pies, enfermedades del corazón y derrames cerebrales. Por último, es importante mencionar que la diabetes tipo 1 no puede ser prevenida, pero la mayoría de los casos es tipo 2, la cual se puede evitar cuidando nuestra alimentación, manteniéndonos activos y evitar el consumo de comidas rápidas.